Baúl de los recuerdos Mi vida es cual hoja seca que va a robar Lo en el mundo, que va a robar Lo en el mundo Baúl de los recuerdos No tiene ningún consuelo No tiene ningún alargo Por eso cuando me quejo de amada Mi alma se abre No tiene ningún consuelo